Se acerca el verano y con ello comenzamos a despedir las bajas temperaturas. En Valdivia y San Bernardo realizaron coloridos carnavales para celebrar la fiesta de la primavera. Hasta con fuegos artificiales los vecinos disfrutaron de esta tradición. Cerca de mil artistas participaron en la fiesta de la primavera de San Bernardo. Es el tercer año consecutivo que se realiza esta tradición olvidada por décadas y que se revive con entusiasmo por la comunidad. Los años que tengo nunca había participado en nada. Ahora que ya tengo más de 80 años me siento muy feliz. Hemos disfrutado harto aquí con los niños así que no espectacular, muy bueno. Muy lindo todo, muy lindo, muy lindo me parece, muy bien y que sigamos adelante con esto. Arte circense, murgas, cantinas, batucadas y escuelas de zamba. Todas manifestaciones artísticas que pusieron colorido y música al carnaval que tuvo como escenario la plaza de armas de la comuna. Celebrando en primavera nuestras fiestas y recuperando nuestras tradiciones. Similar celebración vivieron en Valdivia. Las batucadas y carros alegóricos recorrieron más de 3 kilómetros de la costanera del río Calle Calle. La fiesta tiene el objetivo de despedir de manera simbólica la primavera. Vamos a decir, vamos a disfrutar de esta tradición que tiene Valdivia. Como siempre, Valdivia siempre dando lo mejor y lo más bonito. El carnaval reúne a distintas agrupaciones sociales, deportivas de adultos mayores, juntas de vecinos y este año, por primera vez, participó un grupo de ex-reclusos ya reinsertados en la comunidad. Darle vida a lo que es aprovechar los recursos de la belleza natural que tiene la ciudad de Valdivia. La fiesta reunió a 40.000 personas que fueron sorprendidas con el estreno de los fuegos artificiales que junto con iluminar el cielo de la ciudad, llenaron de música las calles. Un anticipo de lo que será la noche valdiviana en el río. Gracias.